Este miércoles 6 de octubre la región marcará un nuevo hito respecto al combate contra el COVID-19 al avanzar todas las provincias a fase 5 del nuevo plan Paso a Paso, conocido también como apertura avanzada, la cual trae mayores libertades como también mayores responsabilidades. Este avance llega un año después de uno de los días más tristes que vivió la región en relación a su lucha contra la pandemia. Estamos recordando que hace casi un año, justamente el 6 de octubre del año pasado, cuando vivíamos el día más sombrío de toda la pandemia. Ese 6 de octubre lamentablemente informamos 324 casos diarios, siendo ese día la cifra más alta de casos nuevos de toda la pandemia y fue la cifra más alta del país, superando incluso a la región metropolitana. Vivíamos tiempos complejos en lo sanitario y en lo social, ya que la cuarentena existente nos mantenía con restricciones de desplazamiento y las actividades habituales y cotidianas no se podían realizar. Los niños no iban al colegio, no había reuniones sociales ni celebraciones de cumpleaños, el toque de queda se había adelantado a las 20 horas y como comunidad vivíamos la incertidumbre de no saber qué pasaría en las semanas siguientes. Fue un trabajo con la comunidad de educar e informar sobre la difícil situación sanitaria y lo más importante, poder hacer entender que lo que vivíamos eran momentos complejos y que se requería del apoyo de todos y de todas. En tanto, respecto a las nuevas cifras de coronavirus, EpiVigila notificó un nuevo caso para la región con residencia en Punta Arenas. De esta manera, hasta la fecha ya se han notificado 29.255 contagios desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Las muestras procesadas corresponden a 273 exámenes. Hoy tenemos tres casos activos en la región, 0% de positividad diaria, también 0% de positividad semanal, 28.699 personas recuperadas, 498 fallecidos. A nivel hospitalario, durante este martes, una persona debió ser internada en la unidad de aislamiento de la red público-privada de salud afectada por el SARS-CoV-2. Hay 293 personas hospitalizadas, hay un caso positivo que se encuentra hospitalizado, representa el 0,34% del total de hospitalizados. En camas UCI hay 10 camas disponibles y no hay pacientes COVID ahí y en UTI hay 11 camas disponibles, tampoco tenemos pacientes COVID. Nueve personas utilizan soporte ventilatorio, hoy día la ocupación es de un 37,5% y la ocupación de camas críticas un 58,8%. Respecto a las fiscalizaciones domiciliarias por COVID-19, este martes se conoció del inicio de un nuevo sumario sanitario tras varias jornadas sin notificaciones. Ayer se realizaron 56 inspecciones de cuarentena en domicilio a casos positivos, contactos estrechos, casos probables y cuarentenas de viajeros. Lamentablemente se cursó un sumario sanitario, estas noticias prácticamente ya no las dábamos. Es una lástima que personas no entiendan el riesgo que ponen en la vida de sus cercanos y también de la comunidad cuando no cumplen con su cuarentena o aislamiento. Llevamos 170.680 fiscalizaciones, con el nuevo sumario llegamos a la cifra de 1.326.